Tres años han pasado desde uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos, el asalto al Capitolio del 6 de enero 2021. Arrededor de estos muros y corredores, de hecho, miles de personas trataron de bloquear la certificación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden y dejaron una huella tan profunda que influencia también la actual campaña presidencial, que potencialmente enfrentará a Biden otra vez con el republicano Donald Trump, según las encuestas. Al mismo tiempo, el destino de Trump está en mano ahora de la Corte Suprema de Estados Unidos. Recordamos que acordó este viernes decidir en febrero si él es elegible o no para las elecciones primarias republicanas de Colorado, el cuyo tribunal superior declaró que el exmandatario actuó en la insurrección del 6 de enero para subvertir las elecciones 2020. Una decisión que se aplicaría a todos los otros estados también y coloca ahora a los jueces en un papel fundamental que podría alterar el curso de las elecciones presidenciales de este año. Otra cosa, el ataque del 6 de enero se ha convertido incluso en una disputa de campaña con el presidente Biden que en la vigilia del aniversario en Pensilvania definió una posible victoria de Trump como una amenaza contra la democracia y las libertades de Estados Unidos. Un agente del caos, un autócrata insurreccionista, dijo Biden, contra él, cual él se rige para preservar los valores del país y evitar otro 6 de enero. Trump, por su parte, hablando en un mitín de campaña en Iowa poco después del discurso de Biden, calificó los comentarios del presidente de patético alarmismo, acusándolo de abusar del legado del presidente George Washington. Jacobo Luzzi, Voz de América, Capitolio de Estados Unidos.